Música Esto que están mirando ustedes ocurrió hace un momento en el hospital Marcelino Vélez Esas imágenes que estábamos compartiendo las recibimos hace un momento las compartía nuestro compañero Johnny Ramírez se encuentra en el hospital Marcelino Vélez esa es la discusión por los turnos en las pruebas PCR mañana vamos a tener un reporte de lo que pasa en nuestros hospitales y de cómo va ese proceso cuando la gente llega para hacer filas y esperar por una de estas pruebas eso solo es un adelanto pero ahora le damos los buenos días a Bernardo Castellano el ingeniero Bernardo Castellano que es experto en energía eléctrica es una persona que continuamente comparte sus escritos pues lo hemos invitado para conversar un poquito de la situación financiera de la sede muy buenos días, gracias por estar esta mañana buenos días Edi, buenos días hermano realmente un placer estar compartiendo con ustedes de nuevo en este espacio y rogándole a Dios bueno por la rápida recuperación de mi querido amigo Uchi si antes de comenzar le vamos a invitar a un café ¿le parece? ¿cómo no? porque dicen que el café tiene que ser caliente porque si no es un té entonces ahí tiene usted ese cafecito que nos traen a esta hora de la mañana muchas gracias bueno vimos que ¿lo desvincularon o él renunció? porque vi como seis titulares y los seis eran distintos con respecto al director de este Osuna ¿qué fue lo que ocurrió en este caso? si usted tiene idea ¿y cuál es la situación económica de esta que parece ser una de las más difíciles y de todas las demás? bueno realmente la verdad no se sabe porque eso en el transcurrir del tiempo yo creo que las cosas irán cogiendo su nivel y la verdad saldrá a renunciar de lo que le ha sucedido la primera versión que salió fue simplemente el decreto y el decreto no establece que él había renunciado tampoco se conoce no ha trascendido que existe una carta de renuncia de él de su puesto o sea aparentemente fue algo verbal supuestamente de todas maneras lo cierto es que hay una serie de coincidencias alrededor de este hecho ya sea renuncia o cancelación porque eso se produce al día siguiente de la entrevista del presidente con Uchi y Alicia donde realmente el presidente manifiesta su inconformidad con la situación de la distribuidora y sucede que Ede Este es la peor distribuidora del sector eléctrico porque tiene unos niveles de pérdida que superan el 50% mientras las otras andan por el 30% y en esta gestión de gobierno de estos nueve meses que lleva el PRM en el poder es la distribuidora que ha visto incrementar en términos porcentuales mayor el nivel de pérdida con relación a cómo se recibió en julio cuando tú comparas a julio del 2020 y a marzo del 2021 que es lo último publicado el incremento de las pérdidas de Ede Este es de más de un 10% entonces es la peor distribuidora en todos los sentidos en términos de pérdida en términos financieros y entonces obviamente al producirse el hecho el decreto independientemente de que sea una cancelación o sea una renuncia justo al día siguiente de la entrevista del presidente donde él expresó su inconformidad con la gestión de la distribuidora obviamente se ha generado todo esto que para mí todavía no queda claro si renunció o lo cancelaron Ingeniero usted ha sido consultor no solo en el país sino a nivel internacional usted es un gran conocedor en materia energética cualquiera diría el mejor negocio o un excelente negocio es vender algo que todo el mundo necesita como la comida y por supuesto como la energía conoce usted de otro sitio donde una distribuidora de energía sea deficitaria y a que se debe este déficit ese déficit casi eterno que han tenido la distribuidora aquí en Santa Dominica en República Dominicana bueno mi experiencia profesional básicamente o ha tenido mucha participación en el mercado de Panamá y en el mercado de Guatemala en Panamá la reforma que se hizo al sector eléctrico que fue previa a la que se hizo en el país fue exactamente el mismo modelo que se implementó en el país y coincidencialmente en Panamá en el tema de la distribución Unión Fenosa ganó dos distribuidores igual que pasó aquí y en Panamá las distribuidoras son empresas que son rentables son rentables a los accionistas les genera dividendo todos los años y Unión Fenosa que no ha sido un buen modelo en ninguna parte ya Unión Fenosa no está en el mercado de Panamá en el tema de distribución está en el tema de generación hace tiempo que salió pero ahora está en manos de Empresas Públicas de Medellín me parece que la adquirió y no, no, perdón Unión Fenosa sigue en Panamá Empresas Públicas de Medellín adquirió la otra distribuidora pero ha sido exitosa en Guatemala que es otro mercado donde yo tengo bastante experiencia de trabajo más de 10 años trabajando en el mercado de Guatemala también las distribuidoras son empresas eficientes ¿Y qué pasa aquí? Aquí ¿cuál es el problema de distribuidora? Son básicamente dos problemas un problema de altas pérdidas y un problema de altos gastos entonces las altas pérdidas es lo que usted ve que ahora mismo en términos generales a marzo del 2021 que es la última estadística publicada por la CDE las pérdidas totales de la distribuidora estaban en el orden del 38% ¿qué son pérdidas totales? ¿cuál es la diferencia entre lo que yo cobro a los clientes de la distribuidora y cuánto es lo que yo compro a los generadores que me venden energía? Esa diferencia está en el orden de un 38% pero en marzo del 2020 ningún negocio se sostiene así exactamente ningún negocio puede subsistir con eso entonces en marzo del 2020 justo cuando comenzamos la pandemia cuando usted compara las estadísticas de marzo del 2020 de la distribuidora con las estadísticas de marzo del 2021 y compara el primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2021 el deterioro tanto en pérdidas como en términos financieros de las distribuidoras marcadas en marzo del 2020 las pérdidas de la distribuidora eran un 30% en marzo del 2021 un 38% de las pérdidas totales el déficit financiero de la distribuidora era en los primeros tres meses de este año fue más o menos similar a los primeros tres meses del año pasado 200 millones de dólares lo que te da una proyección para final de año de alrededor de 800 millones de dólares entonces eso no hay quien lo aguante encima de eso tú tienes que los gastos el PRM cuando era oposición vivía pregonando que los gastos de la distribuidora los gastos corrientes debían ser como máximo un 10% de los ingresos que tuvieran esas empresas inclusive puso como condición para la firma del pacto eléctrico en el 2019 que mientras no se alcanzara ese cociente de que los gastos corrientes fueran el 10% de los ingresos no se podía hablar de aumento de tarifa eléctrica ¿y a qué se debe ese déficit según usted? ¿tiene que ver el clientelismo con eso? ¿tiene que ver la corrupción? el déficit financiero se debe a dos factores a las altas pérdidas porque si yo compro 100 y solamente estoy recuperando un 70% ya yo tengo un problema pero además de eso los altos gastos porque tú tienes que la distribuidora hoy día ¿en nómina o que compran sobrevaluado ¿en qué son esos gastos? bueno hay un dato que es irrefutable que es que la empleomanía de la distribuidora según un estudio de una firma chilena del 2016 que evaluó para la tarifa técnica debían tener unos 1800 empleados y tienen hoy día unos 8500 empleados o sea estamos hablando de que tienen casi 5 veces el nivel de empleomanía que debían tener ¿y se ha aumentado o hubo cierta disminución? prácticamente a marzo hubo una disminución en términos de las estadísticas que publica la CDE de 60 empleados lo que quiere decir que prácticamente ha sido lo mismo pero cuando tú comparas las estadísticas del trimestre del 2020 al trimestre del 2021 sucede que el gasto en nómina subió un 10% en este trimestre del 2021 entonces cuando tú tienes la relación de gastos corrientes a los ingresos está en un 25% cuando debía haber sido un 10% ahora ¿qué representa llevar las distribuidoras a que tengan una relación de 10% de gastos corrientes con relación a los ingresos? que tienen que disminuir los gastos en 250 millones de dólares al año ¿cómo hacerlo? bueno hay dos aspectos fundamentales en los gastos corrientes de las distribuidoras uno es la nómina y otro es los proveedores si usted fuera el presidente de la república y le tocara decidir hoy ¿qué decisión ha usted tomado? bueno primero hay que hacer primero hay que hacer inversiones en reducción de pérdidas porque esas altas pérdidas en términos de energía o sea que yo compro un 100% y solamente facturo un 70% eso solamente se resuelve con inversiones y sucede que en este primer trimestre del año las inversiones las inversiones en reducción de pérdidas han caído un 74% con relación al trimestre pasado o sea en el trimestre pasado se invirtieron 62 millones de dólares en reducción de pérdidas y en este trimestre 16 millones reduciendo inversión no vamos a llegar a ningún camino y los otros tienen que reducir los gastos o sea tienen que cortar donde están se concentra el 70% 75% de los gastos de la distribuidora corriente que son los proveedores y la nómina Bernardo Castellano gracias por venir aquí esta mañana gracias a ustedes por la invitación bueno ahí está su planteamiento gracias a Bernardo Castellano así estamos terminando la jornada del día de hoy agradeciéndoles a todos ustedes al equipo que trabaja y que ha hecho posible este programa y por supuesto reiterándoles que Uchi Lora está bien y estará dos semanas descansando la gente sigue preguntando porque se va sumando ahí el camino hemos conversado con él compartimos vía telefónica y estará descansando estos días así que ya lo saben gracias a Herma Marte que desde hoy estará conmigo aquí todas estas mañanas aquí nos vemos cuando sean las 6 mañana y queremos brindarle a nuestros televidentes la oportunidad de felicitar a ese hermoso ser que les dio la vida es muy fácil solo debes enviar una fotografía de tu madre a nuestro whatsapp 809 390 5292 escribes su nombre y el lugar donde se encuentra y listo durante toda esta semana estaremos felicitándole anímate y sorprende a mamá en el día para ti y a a a a a y a